Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Nuestro invitado de hoy es el padre José Landa Verde, un oriundo de El Salvador. Ha sido un activista en Chicago y una de las voces más apasionadas a favor de los inmigrantes aquí. Hoy nos hablará de la inmigración y también de los niños que están llegando a este país solos. Bienvenido. Gracias. Gracias a usted por estar aquí con nosotros, padre. Comencemos hablando de usted, su vida en El Salvador y qué es lo que lo condujo a este país. Bueno, primero en El Salvador, ¿verdad? Yo vengo de una familia muy pobre en mi cantón, como decimos allá en el rancho, ¿verdad? Y pues me tocó que involucrarme en la lucha revolucionaria de mi niñez, ¿verdad? Y ser parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de FMLN. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 83, ¿verdad? 82, 83. Yo ya pasé a formar parte de las filas del FMLN, ¿verdad? De una organización del FMLN, que en esas épocas era la FPL y después fui de otra, que era la RN, ¿verdad? El Ejército Revolucionario de Resistencia. ¿Y después luchó en la montaña y en todas las partes? Sí, yo anduve combatiendo por unos ocho años, digamos, ¿verdad? Diez años. Sí, en 1989 nosotros intentamos tomar San Salvador. Bueno, yo no conocía ciudades grandes, ¿verdad? Venía de un cantón y de andar en las zonas rurales. Después nos llegamos a San Salvador nosotros y estuvimos ahí once días combatiendo. Más, dieciséis días. Y después regresamos de nuevo a nuestros lugares de campamentos. Y después yo me tengo que incorporarme a la lucha medio urbana, ¿verdad? Porque no podía. Entonces, sí, lastimosamente fui arrestado y me tengo que salir para Guatemala, de Guatemala para México y de México para Chicago y llego aquí en 1991, 92, ¿verdad? Y a vivir a su casa Catholic Worker House, ahí en la casa de los trabajadores católicos, ahí en San Francia, ahí por las 51 y la Lafrin, ahí cerca del barrio Las Empacadoras. Ahí vivía con un grupo de monjas y venía a recibir tratamiento psicológico por la situación de la guerra, las torturas y todo eso en un centro que se llamaba el Cobler Center y ya me quedé aquí. Se quedó aquí y ¿usted se imaginaba en este país? Bueno, yo nunca quise venir a los Estados Unidos, jamás. Jamás. Porque los Estados Unidos me dejó muchas heridas y agendas pendientes. Ver todos esos aviones norteamericanos tirando bombas a nuestros barrios pobres y niños y gente muerta. Escuchar que los instructores norteamericanos estaban entrenando a nuestros propios hermanos soldados, que no tenían nada que ver con todo el pleito, con toda la lucha que tuvimos entre nosotros mismos, entrenándonos para que fueran a nuestros propios cantones a reprimir, ¿verdad? Usándolos. Todas esas cosas como que si yo di... Y después escuchar lo que los Estados Unidos había hecho en Nicaragua, en otros países, en el Medio Oriente y en todos lados, nunca decía yo venir para acá, ¿verdad? Pero las circunstancias de la vida me trajeron y decidí, pues fue muy difícil la decisión quedarme aquí porque lo que pasa es que yo venía como en el aire, ¿verdad? Y comencé primero a estudiar inglés. Mi primera escuela de inglés fue Kazaztlan. Kazaztlan, ahí en... Ajá, ajá. Y aprender inglés era malo, para estudiar inglés no se me quedaba nada. Bueno... De teflón, digamos, la mente. Ajá, ajá, exacto. Y después, estudiar más inglés a la UIC, después decidí, bueno, a través de Casa de Jesús, un programa de la diócesis de Chicago y me fue interesando el ministerio por toda la historia que yo había vivido en mi niñez con mucha gente religiosa con la que había convivido, ¿verdad? Sí, me imagino que mucha gente se ha de preguntar, ¿cómo cuadra la vida del ministerio con una vida de revolucionario? Ah, el ministerio es revolucionario. Dígame, dígame, ¿cómo? Y bueno, ¿cómo lo ha vivido usted? Bueno, yo lo viví desde mi niñez, porque yo pude ver personalmente, ¿verdad? En mi historia, ver cómo... Monseñor Romero, el padre Rutilio Grande, muchos campesinos, delegados de la palabra en nuestros cantones, ranchos, ahí, articulizaban y pensaban a través del evangelio por un mejor mundo, a través de la opción preferencial por los pobres, los jesuitas que dieron la vida en el Salvador. Esas fueron mis convivencias. Mi mamá que me decía, mira, el reino de Dios no se consigue solo rezando, pero luchando. Y el reino de Dios es la paz, la justicia y el amor, en donde todos los seres humanos vivamos en un mejor mundo, que eso es lo que el evangelio quiere, por eso luchó Jesucristo, por eso mandó Dios a su hijo a dar la vida por nosotros, a luchar con un sueño de que un día vamos a tener un mundo mejor. Por eso murieron los profetas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el ministerio? Si nosotros hablamos hoy de migración, ¿verdad? No podemos dejar a un lado, no podemos, mucha gente dice, ¿cómo la revolución y la lucha y la religión y el ministerio? Bueno, yo les quiero decir a la gente, el capital de Carlos Mars no es nada, eso se queda ahí a un lado. Eso es muy nuevo. Leamos y veamos los libros del profeta Amos, que denunciaba las injusticias, hay de aquellos que hacen dinero de los pobres, ¿verdad? Y no lo reconocen. Veamos a Moisés, cuando hablamos de migración, no podemos dejar de hablar del libro del Éxodo. Moisés caminando hacia la tierra prometida con su pueblo, un mejor mundo, emigrando. Claro, él no alcanzó a llegar, pero Dios llegó, entonces, cuando hablamos del ministerio, el compromiso con Dios, con Jesús, con ese Jesús de Nazaret, ese Jesús de los pobres, es luchar por un mejor mundo a través del Evangelio. Y cuando lo cuestionan, lo cuestionan, responde así, porque también te recuerdo que hace poco, él me hizo recordar usted ahorita, que el Papa dijo que el comunismo se inspiró en el Evangelio. El comunismo tiene sus raíces en el Evangelio, en Jesucristo, que es el Evangelio, que es la Buena Nueva. Sí. Verdad, que es el anunciar un mundo igual para todos, en el que todos seamos respetados con dignidad, no importa el género, lo que seamos, pero que todos somos iguales ante Dios, y que merecemos vivir en dignidad y respeto. Y hablando de dignidad y respeto, ya habló, tocó ese tema un poco de inmigración, y bueno, su propia inmigración de El Salvador a Estados Unidos, ¿qué piensa de la situación que estamos viviendo en este país? Y no, bueno, no solo en este país, sino también en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica y en México, con esas cuestiones de inmigración, esta política de Estados Unidos que afecta a millones aquí y fuera de las fronteras de este país. Sí, es que la política de los Estados Unidos es una política coordinada con los gobiernos centroamericanos y norteamericanos. Norteamericanos me refiero a México, y a Canadá, México es Norteamérica. El gobierno norteamericano, el presidente Obama y el Senado y el Congreso no han tenido ninguna intención por darle el respeto y la dignidad a nuestros pueblos que han venido aquí forzados por ellos mismos a dar la vida trabajando y haciendo este país rico. Lejos de eso a ellos les ha interesado mantener a la gente sin documentos para poder seguir explotándola y seguir generando más inmigración para seguir tanto haciendo crecer las corporaciones privadas capitalistas como recolectando dineros de impuestos a la gente que no tiene papeles que nunca va a ser regresado. Ese es uno. El otro es, el otro punto es lo de las organizaciones y los políticos. Mediante, haya gente sin documentos. Hay mucho trabajo para muchas organizaciones grandes que son parte, casi parte del aparato gubernamental. Estoy hablando de esas organizaciones grandísimas como el Concilio Nacional de la Raza, Rifa, todo eso grande, grupo grande, ¿verdad? El Concilio Nacional de la Raza, NCLR en inglés, ¿verdad? Sí, exacto, en Ciara, todos esos grupos grandísimos, las uniones, el EIF, el CIO y todo eso, olvídate. Bueno, aumentándole, ¿verdad? De que ellos no se han preocupado, ellos les conviene tener a la gente sin documentos para seguir generando fondos y discursos políticos bonitos para los políticos, para las candidaturas. Y para agregarle un poco más, tú te fijas, todas estas organizaciones, en un momento se olvidan de que su visión es luchar por una legalización para todos y se dedican a promover el voto para los demócratas y los republicanos, ¿verdad? Entonces, no hay una intención de una legalización, ¿verdad? No hay intención ni independencia. No, no, no hay ni intención ni independencia. Entonces, el que... Y cuando hablamos de la reforma inmigratoria, mira, hay que hablar bien claro. Reforma inmigratoria no es lo que nosotros queremos. Sí, sí, sí. Porque una reforma inmigratoria puede ser en contra de nosotros o en favor. Más que reformas inmigratorias, han habido muchas, diría yo. Sí. Cada seis meses el gobierno está haciendo reformas inmigratorias. Ajá. Mira, contrata más oficiales de migración para perseguirnos. Esa es una reforma inmigratoria cuando contrata cientos de oficiales para perseguirnos. Ya reformó la ley para seguirnos persiguiendo. Contrata más militares y más migra para poner en la frontera para perseguirnos. Esa es otra reforma porque ya aprobó más dinero para la frontera. Sí, sí, sí. Hace muchas reformas internas para seguirnos persiguiendo. Pero nunca hace un intento para decir, bueno, vamos a darle una moratoria a las deportaciones a toda esta gente que nos está generando tanto dinero. Lo vamos a tratar con dignidad y ya no le vamos a echar la migra ni la policía. Ya no vamos a utilizar las policías locales para perseguirlos. Ni el gobierno, ni la policía federal, la inmigración. Va, entonces nunca han dicho eso ni nunca lo han hecho, ¿verdad? Y usted dice que por un lado hacen eso, las organizaciones que son tan grandes y casi parte de este aparato de gobierno, que lo hacen porque ellos tienen el interés de recibir, seguir recibiendo dinero, ¿verdad? Ah, sí, sí. Es que lo que pasa es que el mercado comienza cuando entras desde la frontera para acá. Entra, mira, vienes a hacer day labor, a trabajar para las agencias temporales. Te van a tratar sin dignidad si eres mujer, te abusan, si eres un montón de cosas. Después, eso sirve para el discurso de todas las organizaciones y políticos y todas las organizaciones. Entre más existe eso, más plata van a recibir de la Foro Foundation, más plata van a recibir del Estado, más plata van a recibir para que hayan buenos discursos, para andar promoviendo el voto para los demócratas, los republicanos y usando a la gente más vulnerable, a los que no tienen documentos, a los más explotados, a los más marginados, ¿verdad? Sí, bueno, ellos, dice usted que esas organizaciones quizás sin analizarlo están sacando provecho de esta situación. Y los políticos, porque ellos no, el presidente Obama, porque no ha tenido la valentía para decir, voy a hacer el moratorio, la moratoria contra las deportaciones y vamos a legalizar a todas las personas, dar una legalización a todas las personas que no tienen papeles, porque él no lo ha hecho, porque no ha tenido ese coraje. Bueno, lo que pasa es que el presidente Obama es, si tú lo analizas al fondo, ¿verdad? Yo tuve una oportunidad de conocerlo cuando trabajaba yo con la coalición de los desamparados y él era state rep. El presidente Obama es un tipo de ultraderecha y no entiende él nuestra situación de América Latina. Lastimosamente el presidente Chávez, antes de morirse, el final Chávez le entregó las venas abiertas de América Latina, pero quizás nunca las leyó, si las leyó no las entendió, no las quiso entender. El presidente Obama responde al aparato económico de los Estados Unidos. Y el aparato económico de los Estados Unidos le dice al presidente, mira, tú trabajas para nosotros y tú no puedes pasar a hacer una legalización porque vamos a perder recursos económicos. Tanto tú vas a perder recursos económicos en el Estado, como vamos a perder nosotros. ¿Por qué? Porque va 12 millones de personas o más pagando impuestos y esos impuestos nunca se les regresan. Jamás. Sí, sí, sí. Y eso lo necesitamos para la guerra, lo necesitamos para tantas cosas, ¿verdad? Sí. Eso es primero. Segundo es de que si yo te tengo a ti trabajando como day labor, explotándote sin papeles, te pago lo que yo quiero y hago contigo lo que quiero y es bien productivo para mi compañía. Y no solo eso, después, o sea, que es como el petróleo, que le sacas muchos derivados, el inmigrante sin documentos. Después, las organizaciones. Sí. No voy a juzgar a nadie, voy a juzgarme yo mismo. José Landa Verde, luchando por los derechos de los inmigrantes, que mi sueño es de que todos tuviéramos papeles para ya no hacer eso. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Si ya no hay inmigrante, ¿de dónde estas organizaciones van a luchar? Y sacar todo un montón de recursos. Sí, sí, de acuerdo. Si ya no hubieran, el sueño de que ya la gente, el sueño mío, el sueño de nosotros es de que ya todos tuvieran, toda la gente tuviera documentos y parar esta lucha, ¿verdad? Y yo brincaría en la 26, me volvería loco. Sí, me imagino que sería una gran celebración. Sin embargo, estamos donde estamos y parece que el problema se agudiza con cada día. Tenemos a tantos niños que ahora vienen de nuestros países de México, de Honduras, Guatemala, El Salvador, que vienen a Estados Unidos buscando escapar problemas en esos países y violencia. ¿Qué hacemos con estos niños como personas aquí en Estados Unidos? ¿Y cómo le gustaría que respondiera al gobierno de Estados Unidos? Primero, ¿cómo podemos responder nosotros como individuos o personas de grupos que trabajan en la comunidad? Bueno, como los seres humanos que Dios nos mandó, con misericordia, bondad y bienvenida. Primero pensando de que todos estos niños y esta gente que viene entrando de diferentes lugares es gente que viene y vino igual que nosotros, ¿verdad? La situación aquí es cómo levantarle la conciencia a los que se creen ciudadanos norteamericanos ya antiguos, ¿verdad? Como los que viven en Lake Forest, en Skokie, todos esos que no van a entender de que por qué se están viniendo y todo eso. Y la pregunta que por qué no se vienen, si es responsabilidad del gobierno de allá. Bueno, la respuesta es primero hay que pensar quién es mi vecino, ¿verdad? Para mí es fácil... Del evangelio. Exacto, el evangelio. Who is my neighbor? ¿Quién es mi vecino? ¿Verdad? Pues aquí nosotros como organización y como comunidad tenemos que tomar responsabilidad todos y decir de que estos niños que se están viniendo son nuestra propia familia y darle la bienvenida y luchar transparentemente para presionar al Estado, al gobierno para que se les dé el reconocimiento en este país como menores, pero lo más importante como seres humanos. El otro es el gobierno norteamericano y yo mencionaba, te menciono que yo hablé esto con el reverendo Jesse Jackson hace seis meses atrás, le dije, ¿cómo podemos hablar de derechos civiles? ¿Usted cómo puede hablar de derechos civiles, reverendo? ¿Cómo podemos hablar ahorita cuando los derechos civiles de 12 millones de más están siendo irrespetados? Que hay gente que se muere en los hospitales porque no le atienden, porque no tiene papeles, no le dan un trasplante. Que hay gente que la explota en las agencias temporales. Aquí hay gente que se muere de dolores porque los médicos no le van a atender por no tener documentos. Hay todo ese tipo de abusos. ¿Cómo vamos a hablar de derechos civiles? Cuando yo le puedo decir, le dije al reverendo, cuando yo le puedo decir a usted que yo como latino también tengo un sueño. Mi sueño es de que un día todos los emigrantes vamos a ser respetados con dignidad. Ya no lo va a perseguir el Homeland Security. Vamos a tener derecho de tener salud, vamos a vivir con dignidad, vamos a ser respetados por todo el sistema, vamos a tener papeles, vamos a poder ser parte de esta sociedad. ¿Y él qué le respondió? Bueno, se quedó callado, me dijo que es una lucha que tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, pero es responsabilidad de las organizaciones y de nosotros, ¿verdad? Presionar al Estado, porque sabemos que cuando hablamos de Obama, cuando hablamos del Partido Demócrata y los republicanos, directamente ellos no están interesados en hacer una legalización para la gente. Ni siquiera la moratoria, las deportaciones han querido dar, ¿verdad? De acuerdo. Y lo que le pregunté también antes, ¿cómo quiere usted que responda el gobierno, el Estado, a tanto niño que está llegando aquí a este país? Bueno, el Estado tiene que responder humanitariamente, ¿verdad? Reconocer a esos niños, darles un asilo político. E integrarlos a la sociedad norteamericana, porque un infante que está, un niño que está en desarrollo, lo que se necesita es de que el Estado le dé todo el apoyo para que se desarrolle y siga siendo productivo aquí a este territorio que ya llegó, ¿verdad? Y los Estados Unidos tienen que reconocer así como globalizan y toman territorios, roban recursos ya con la globalización, ¿verdad? A través del internet, de la CAFTA. Tienen también, NAFTA, tienen también de que ellos reconocerles que vivimos en un mundo global y que esos niños que ya vienen de allá también pueden ser parte de aquí. ¿Y qué responde usted a las personas que dicen, bueno, deberías, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, deberían tomar responsabilidad por esos niños, por sus propios problemas? Es que es muy fácil echarle la culpa a los demás. Cuando el responsable ha sido los Estados Unidos, si hablamos de Nicaragua, ¿verdad? La guerra civil en Nicaragua, todo lo que creó los Estados Unidos ahí, los contras creados por el presidente Reagan, que los metió ahí, creó toda una explosión social, ¿verdad? Desestabilizar el sistema. En El Salvador, pues, toda la campaña militar de los Estados Unidos y de toma de los recursos. En Colombia, toda la guerra esa, supuestamente contra la droga. En Guatemala. En Guatemala. Sí. Todas esas masacres de indígenas, pobre Honduras, Yannick, si habla el pobre Honduras, ¿cómo le ha ido tan horrible? Ahorita el montón de niños que están viniendo son hondureños. Sí, sí, sí. ¿Verdad? México, Dios mío, la Virgen Santísima, México, ahorita es fácil echarle la culpa solo a México cuando sabemos de que el gobierno mexicano sea del PRI, del PAN, y aunque fuera hasta el PRD, es producto de esos gobiernos de... Lo que manda en Washington. De lo que manda en Washington, ¿verdad? Sí. Y la pobre gente está marginada. Los movimientos de liberación de México, el Lucio Cabaña y todo eso están enterrados ahorita. ¿Verdad? Sí. Entonces, pobre México sin esperanza, ¿verdad? ¿Y para dónde va a agarrar la gente? O sea, que tenemos que tener misericordia. Este gobierno, él no tiene que tener misericordia. Esos niños tienen que ser parte de este país. Y bueno, sí, tantos problemas. ¿Qué esperanza tiene usted para el futuro de los latinos dentro de este país, los inmigrantes, ¿no? Latinos también, pero también para nuestros países en Latinoamérica. Bueno, primero, vamos a comenzar por allá, por el sur, ¿verdad? Por América Latina. Sí. Bueno, hace como ya 15 años nació un sol, más de 20, nació un sol de esperanza allá por Venezuela, Brasil, y todo eso se ha ido extendiendo, ¿verdad? Hasta que llegó a Centroamérica. Y eso le ha... Eso le ha aflojado las piernas al imperio norteamericano aquí. Que creo que por eso no quieren dar una legalización, porque tienen miedo de una tercera opción aquí. Yo creo que hay mucha esperanza aquí en los Estados Unidos. Mira, nosotros ya nos estamos poniendo viejos, hasta los dientes dejamos todo ahí ya enfermos en la villita y todo eso, pero hay mucha esperanza. Mira, son 12 millones y más de gente que está viniendo sin papeles. No le quieren dar los documentos, ¿verdad? Tienen miedo los gringos. Sí. Pero todo eso están teniendo hijos. Sí. Que ya nacieron aquí, como tú, como otros, que son ciudadanos norteamericanos, que están creciendo. ¿Cómo lo van a parar? Sí. Sí. Si no nos dan papeles a 12 millones ahorita, pues imagínate en 20 años de aquí para allá a 12 millones, vamos a ver 40 millones sin papeles. Ya vamos a ser más de la población del país en el estado de Illinois, va a haber... Todos no vamos a tener papeles. Vamos a dominar la política por fuerza. Entonces, ellos tienen... La esperanza no está en los políticos, la esperanza no está en las organizaciones, la esperanza no está en José Landa Verde, que se ponen las cámaras a hablar y hacer eso, o en todos esos otros activistas. La esperanza está en la comunidad que va creciendo y que va a revertir la historia. Bueno. ¿Verdad? Esperemos ese futuro que nos dice, la verdad. Y muchas gracias por estar con nosotros. Se nos ha ido el tiempo. La verdad, esto es para dos o tres horas. Sí, sí, sí. O más, varios días. Y seguir adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias, gracias. Y ahí estamos. Sí. Y a ustedes, nuestro público, gracias por estar con nosotros. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CanTV. Si su organización sin fines de lucro quisiera trabajar con nosotros, llame al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las ocho y media de la noche en el canal 21 de CanTV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.